Después de la batalla de eliminación, Patrick Lolliger queda eliminado del Etzeptlón México. En los avances se puede observar que el equipo de héroes quiere recuperar la fortaleza y con la salida de Patrick, los titanes llegarán con todo por permanecer en la fortaleza. Y esta vez ambos equipos lucharán con todo, pero en los avances podemos observar que llega un nuevo refuerzo para el equipo de titanes. Aún no se sabe quién podría ser, pero en redes sociales ya se ha especulado de que sería Adrián Medrano, quien se integraría para reforzar a titanes después de la dolorosa salida de Patrick, que era un apoyo moral en el equipo muy querido. Pero también pudimos observar que hubo un accidente en la competencia, donde se muestra a la hermana de su DK, Jennifer Rodríguez, con Ana Lago, donde ambas chocan durante el circuito y Ana al parecer queda lesionada, pero sería cuestión de ver qué verdaderamente pasará el día lunes. Y si solo fue una simple lesión de Ana o fue algo más de lo cual podría preocuparse el equipo de titanes. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.